Ayer hay mucha información, hoy de verdad hay muchísima información y creo, si no me equivoco, que los titulares de los diferentes medios, tanto la prensa impresa como los portales de noticias, no reflejan la realidad de Venezuela. La realidad de Venezuela hoy es grave. El pueblo de Venezuela, el tema del coronavirus es quizás el detonante, el que nos está empujando hacia el precipicio. Es grave la situación del COVID. El sistema sanitario de Venezuela es un desastre. Está muriendo, sigue muriendo gente por el COVID. Gente de incluso política, de sectores políticos y de representación han muerto alcaldes, han muerto familiares de políticos, políticos. El presidente de la Cámara de Farmacia murió, murió un precandidato a gobernador de Carabobo. Pero además de eso, el tema, como si fuera poco, el tema económico es terrible. Lo que usted compraba con Venezuela hace dos meses con 20 dólares, con 100 dólares, que los economistas decían que con 250 dólares se hace un mercado, se hace, se mantiene una familia. Ya hoy en Venezuela no es así. Es terrible lo que está pasando en materia económica. Ya el dólar se disparó más de 2.100 y pico ayer. Entonces la situación, la crisis en Venezuela es terrible. Pero lo más grave de la crisis, conversaba por cierto con el amigo de Noti actual, es que no hay el problema más grave en Venezuela. Es que no tenemos alternativas. O sea, el régimen es malo, malo, más malo yo creo que es imposible. Si se lo propusiera ser más malo, no lo lograría. Todo lo que un, todo lo que no puede suceder en un gobierno es este régimen, esta dictadura. Y pero es que también la oposición, como les decía ayer, negaron que estaban coordinando, organizando. Cuando salieron las informaciones a la calle, ellos decían que eran manipulaciones de los medios de comunicación, afectos al régimen. ¿Quién es el afecto al régimen? Entonces llegamos a una sola conclusión. El chavismo recibe información a lo interno de la mesa de la unidad, de lo interno del G4, porque todo lo que anunciaron lo dijo el chavismo a través de sus medios de comunicación, como también los tiene el interinato. No se pelaron en nada. El problema es que lo que resolvieron es más de lo mismo. Venezuela necesita, yo en eso coincido con el Partido Centro Democrático de mi amigo Alaimo, Venezuela necesita relegitimar su liderazgo político. ¿A quién dirige el G4? ¿Tiene Acción Democrática la capacidad en este momento de convocar el país? ¿O es que la tiene el Nuevo Tiempo? ¿O es que la tiene Primero Justicia? Y ni decir voluntad popular, que algunos le dicen voluntad para robar, que prácticamente desapareció del mapa político. Entonces dicen que van a incorporar una sociedad civil. ¿Quién decide eso? ¿Qué sociedad civil era necesario, era urgente, relegitimar el liderazgo político, consustanciarlo con lo que quiere la gente, con lo que necesita la gente? Hay un vacío. Ayer me decía, y quizá ese sea el título de mi columna hoy, me decía un amigo, entonces vamos a encontrar luz al final del túnel. El problema, amigos, es que ni siquiera estamos en el túnel. Mal podemos encontrar la luz cuando ni siquiera hemos encontrado el túnel. Entonces la gente en Venezuela, la desesperación es mucho peor. Hoy, como ayer, vuelvo a decirle, estamos como aquella película atrapados y sin salida. Una tremenda película de Hollywood, de Jack Nicholson. Bueno, él tiene el papel principal. Así está el venezolano. El venezolano, la única opción, hoy por hoy, a pesar de toda la laraca, la bulla, los anuncios que ha hecho el interinato, hoy el pueblo venezolano, la única salida que encuentra es irse del país. No hay. Es al cabal, las aeropuertos y puertos. La única salida. Y es triste, porque si no te mata el coronavirus, te mata la crisis económica. Pero el problema es que no hay un respaldo de los líderes. Yo pregunto, a lo mejor yo estoy equivocado, a ir a elecciones, porque lo único que falta de lo que anunció, lo que se anunció previamente, que la gente de la mesa de la unidad decía que era una manipulación chavista, lo que falta es el anuncio de que van a ir a elecciones regionales. Ahora, yo ni siquiera los estoy criticando por ir a elecciones regionales con un CNE que no es imparcial, con una fuerza armada descaradamente roja, rojita. Yo ni siquiera los voy a criticar por eso. Los critico por la incoherencia, por decir una cosa, negarla y finalmente hacer lo que decían que iban a hacer. La elección presidencial no está dentro de sus objetivos primarios. Es decir, no es punto de honor. Lo dijimos en este programa. No es punto de honor. Y es lamentable, porque en crisis la gente busca esas voces, esas expresiones, esos liderazgos. Europa de los años 40 estuvo en Winston Churchill el hombre que alertaba, que señalaba. Y fíjense cómo ganó como primer ministro en Inglaterra durante la guerra. Y al terminar la guerra, la primera reelección la pierde Winston Churchill. ¿Cuál fue la respuesta que se encontró? El pueblo inglés necesitaba un hombre como Churchill en la guerra. Pero después de la guerra, el pueblo inglés dijo no, ya no necesitamos a Churchill. Necesitamos otro y Churchill pierde. Después vuelve a ganar, pero primero perdió. El problema en Venezuela es que cuántos años tienen manejando el poder, las influencias, el llamado liderazgo, entre comillas, los que están actualmente en el G4, que van a seguir manejando esa nueva coalición. La van a seguir manejando esa nueva coalición. Entonces no llega la vacuna, se pagan a los abogados de Inglaterra, que yo estoy seguro que allá hay un guiso. Y entonces buscamos un túnel para ver si dentro del túnel hay luz. No lo hay. Yo con esto estoy diciendo que el régimen es malo. Más malo, es difícil que sea más malo Maduro, pero políticamente, políticamente dentro de lo que ellos creen que debe ser el poder, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Es decir, ellos están utilizando el poder para mantenerse. El problema es que los enemigos del régimen debieran hacer lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. La respuesta no es una nueva coalición, no es un problema de organización, como lo decíamos ayer, es un problema de credibilidad. Y esto con el COVID, que no llega la vacuna, que no se ponen de acuerdo. O sea, llegamos a la triste conclusión. Entonces, ¿para qué tenemos un interinato que no puede resolver uno, uno, uno solo de los problemas? Y el más grave que tenemos, el tema del COVID, porque lo que se necesita ahora son vacunas. ¿Para qué lo tenemos? Pregunto yo. Y por eso es que pasarán los años y caemos como en lo mismo. Entonces, políticamente, no se hace lo que se tiene que hacer. Y la gente muriendo, la gente desesperada, la crisis económica. Y Venezuela sigue sin, no solamente sin ver luz al final del túnel, sin ver, sin encontrar el túnel. A todas estas, pues vemos las cifras, muertos todos los días. Es gravísimo. Yo le pido a la gente que se cuide. La dictadura lo que está aplicando es una vacuna cubana, que eso no funciona. Y el chavismo está solo en el patio, retosando. Ayer ratificó Maduro que van a ir a elecciones. ¿Cómo pelan ese boche? Primero, porque empezando que la oposición tampoco va a ir unida, porque habría que hacer primaria, pero hacer primaria en este proceso donde no hay gasolina, sigue el problema del gasoil, aunque se ha resuelto en algunos sectores, pero no sé cuáles. Sigue el problema de la inseguridad también en muchos estados. El tema de la guerrilla, miren cómo está el tema ese de la guerrilla, de cómo ahora es que el ejército va a ir a atacar a la FARC, pero no son la FARC, son los disidentes de la FARC, porque los vivos de la FARC, lo que están es utilizando al ejército venezolano. Entonces, de verdad que hay mucha información, mucha noticia con todos estos temas, pero yo les digo que lo único que yo les puedo señalar es que no perdamos la fe. Vi una cosa positiva que anunció Julio Borges, una especie de proyecto de ley para algunos países hermanos, se llama, porque de verdad el venezolano en el exterior, en el exterior también necesita de asistir. Gracias. 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 Gracias.